Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a conocer un poco sobre el metro de la ciudad de Medellín. Vamos a hacer un pequeño recorrido de la estación Poblado a la estación Estrella. Recuerden que para transportarnos en todo el sistema metro vamos a utilizar la tarjeta Cívica. El metro que vemos que viene en este momento se dirige hacia la estación Niquía, o sea, hacia el norte. El que nosotros estamos esperando es el que se dirige hacia el sur. La empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá Limitada o Metro de Medellín Limitada fue creada el 31 de mayo de 1979. Se constituyó con el fin de construir, administrar y operar el sistema de transporte masivo, generando desarrollo y buscando ofrecer calidad de vida a los habitantes del Valle de Aburrá. Bueno, en este momento nos encontramos en la estación Poblado, son casi las 11 de la mañana. Nos vamos a subir al metro a ver qué tan congestionado puede estar a esta hora y cómo es el recorrido. El metro siempre se ha caracterizado por ser bastante limpio y organizado y afortunadamente en este momento podemos ver que así es. Sin embargo, por supuesto que también tiene sus horas pico, donde la cantidad de gente es muchísima. Hasta el momento el Metro de Medellín, inaugurado en 1995 con su primera línea, es el único sistema de metro que existe en Colombia. Nuestro metro sigue siendo motivo de orgullo para todos. Hasta el día de hoy el metro ha movilizado más de 2.000 millones de viajes, aplicando el principio de la movilidad sostenible con energías limpias y generando un gran beneficio social, reconocido internacionalmente como Cultura Metro. Todos los días cientos de miles de usuarios viajan con seguridad, rapidez, información y presentación, atributos que caracterizan el servicio metro y generan calidad de vida. En este momento acabamos de llegar a la estación Sabaneta. Finalmente llegamos a la estación Estrella, vamos a subir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno y este ha sido un pequeño recorrido que les quería mostrar, espero que les haya gustado, muchas gracias por estar aquí, por ver este video, bendiciones para todos.